La desaparición de Araceli Funes. Hace 11 días que nada se sabe del paradero de esta joven. Recordemos, desaparición San Martín, familiares, amigos y vecinos, y una nueva protesta para pedir por la aparición con vida de esta chica. A más de 11 días de la desaparición de Araceli Funes, la joven de 22 años, vecinos, amigos y familiares se manifestaron en las puertas del juzgado de General San Martín, pidiendo su pronta aparición. Quiero que todo, que todo el mundo se fije, que esté todo, toda la justicia, todos que busquen a mi hija. 11 días sin mi nena. Mónica, ¿hay alguna pista, algún indicio? Nada, nada. ¿Algún testigo que haya aportado algún dato fundamental en la causa? No, nada, no me puedo enterar nada porque están trabajando ellos, yo respeto su trabajo y ellos están días, tardes, noches. Lo único que tenemos es el audio que ella llama a las 7 de la mañana, más o menos, 7 y 10, que llama a la madre diciéndole, va a preparar las cosas del mate que estoy yendo para casa. Después... Nunca llegó. Nunca llegó. Y hasta el día de hoy no sabemos nada. La madre, visiblemente conmocionada y sus hermanos desesperados, aseguran que el pasado primero de abril, Araceli recibió un llamado y salió raudamente de su casa del barrio Sarmiento de Villa Ballester, en el partido de San Martín, donde dijo que pronto regresaría al hogar, pero desde ese día ya nunca nadie más la volvió a ver. Hay varios llamados que hacen que está ahí, la tienen ahí en la villa la 9 de julio. ¿Usted piensa que alguien la tiene retenida ahí? Yo pienso que sí. Mi hija no se me va nunca, dos días, ni lo más tardar, un día para otro ya me está llamando, mi hija. Usted recibió el último llamado, el último llamado que decía voy para allá. Sí, sí, me dijo vieja ya estoy yendo. Y yo le dije a mami, mamá te voy a comprar facturas, dale viejita te amo y corto. Te volví a llamarla y ya el celular de ella no estaba más.